Amigos Rocket League Ay gente, estaba Ah, el chaval se pensaba que estaba ausente Y trolleó No te esperabas a esa, eh Casi se la hago, eh, casi se la hago, bro Ajá Dani, vamos a R, place a escribir Aparentemente, pisdata, como no tengo el Rocket Juega con cualquiera del chat Uw, jejejejeje Ah, tenemos partiditos, gente Ah, gente Con alguien del chatardo Porque la persona que regaló No puede jugar Grande, juego conmigo Vamos a R, place a escribir aparentemente Ah, eso es lo de Reddit No creo que es Uw, jejejeje Uw, uw Nadie la negociación ¿Qué negociación, Jairo? I don't remember Vale, ¿quién quiere jugar, amigos? A la partidita conmigo Mira esto, mira esto, mira esto ¡Mira esto! Vaya gol le acabo de marcar, eh Vaya gol, eh Mira, 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 mira Uf, qué locura, eh ¿Quién quiere jugar, amigos? Bueno, ahora Ahora miramos, gente Cuando acabe el partidito No, no Uf Ah, gente, hostia Estoy Me creía yo que estaba dormido yo, pero me ha dormido otra vez Gente, es que estoy dormido hoy O sea, he dormido poquísimo Encima me pongo a jugar Rocket League Yo estoy completamente zumbado, eh Mira, mira, mira Dios mío Gente, vaya la que le acabo de hacer, eh Ay, Dios mío Increíble Mira, 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 mira Dios mío Que entre yo y alguien más Le damos 5-7 y jugamos los dos contigo Eh Venga, vaya, Jairo Me parece bien Me parece bien, amigo Ajá Boom Calma Calma Toque aquí Hago como que voy He echado a serpisa que me va a meter el gol Pero lo hago así Ahora hago así por aquí Le hago así por aquí Ah Qué lástima Vale, caña, caña Calma, calma, calma Calma, calma Este por aquí Tío parece que juega bien Pero en verdad malísimo, eh El típico que parece, ¿no? Bien Tremendo liadón, eh Gente, tremendo liadón Lastimosamente, gente Vale, 2-2 Calma, amigos Calma Es un partido ganado Completamente No os preocupéis Lo presiento Lo presiento Cabrón Ay Dani, cuántos beats Y jugamos hasta que perdamos Hay un gran champion en el chat ¿Verdad? Hay un gran champion en el chat Amigos Ojo Nah Casi le llego antes, brother Uf, casi me revienta Calma, calma Es un 3-2 de mierda Es un 3-2 de mierda Bien Hijo de Vale, vale, vale Uf Ha estado a pun Tremendo lamentable espectáculo, eh Amigos Fuera tiraco, eh Calma Casi le sorprendo, gente Por favor Dos golitos más Va Vale, esos gols, eh Vaya gol de polla, eh Con más miedo que Miedini, eh Vale, bien, bien, gente Bien, 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 bien Me costa, me costa Me costa No Joder, gente Estoy jugando realmente mal, eh La madre que me parió, tío A ver, estoy jugando bien en algún momento Pero Se nota que estoy cansado, eh Se nota que estoy cansado, gente No creo que es la meta, ¿verdad? Ojo No, tío De verdad Vale, 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 vale Lo hicimos bien, lo hicimos bien Bien, 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 gente Sale que descanse Ya, ya, Lu Tengo que descansar Tengo que descansar Ahora descansaré Hoy voy a dormir bastante Hoy voy a dormir bastante O a mañana rendir bien en el gym También para hacer directo Y también porque, bueno Para la salud, obviamente Dormir mucho, ¿no? Chicos Dormir es muy importante, eh Espera Dormir bien Ocho horas Es muy importante, amigos Para la salud Ni cago Nah, gente Me están bailando, chicos Me están bailando Me están bailando La verdad Me están bailando Gente ¿Quién quiere poner dos subs Para jugar con Dani? Yo pongo las otras tres Ojo, que están ahí Están haciendo negociaciones Gente, de la peña Es increíble esto Dime que sí Dime que sí Va, dime que sí Vale, venga, venga Gente, se remonta A este tío le gano yo, eh A este tío le gano yo Te lo digo yo Lo que negocian No, ¿qué pasó con la conexión? Toque Ah, como que voy ¿Arriba? Ah, casi, eh Ay, hijo de su madre Se dio cuenta Que iba por él Estaba ahí, tío Estaba ahí el El gol, hermano Calma, calma, calma Es gol, gente No la paras ni para atrás, loco Qué rabia, bro De verdad, qué rabia, eh Partido con Macacenas, gente Mi compito cine Ah, bueno, gente Mi compito cine Qué tonto Vale, vamos a ganar Fácilmente Mira, mira Vaya Vaya No, no Macacenas, esta peña Entre que yo estoy reventado Y que esta peña controla Creo que nos vamos a comer Cuatro pichas y media Joc, joc Hace por los 10 meses de Prime Amiguito Grata, venga Un abrazo, crack Mañana compro la Play 4 Ya que yo me desaparecí Porque me robaron Todo lo de la casa Todo lo de la casa Es por O sea, dejaste de aparecer En los directos O sea, de venir a los directos Porque te robaron En tu casa ¿Cómo? Qué coño Hacomipi Va en serio, bro Es coñita Ojo, vacacenas Vale, no sé ni lo que hice Viene de bloquear Vaya mierda de bloqueación Llego, llego Mira, mira Esta pelota buenísima Vaya No sirvió para nada Mi gente Bien Ahí está Pichas, el turbo Daniel Lixo Vale, bien Uf, casi se la pasó Por arriba Vale, me voy a reventar Voy a quedar aquí Esperando el turbito Amigos Lo tengo Bien Buen toque Pinch Ah No, 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 no Hostia, hermano Ha entrado justo Por el ángulo Eh, gente Brother Según la poli Fue alguien de tweets Que copió mi IP No sé cómo Hostia, bro Me han pillado Me han pillado Pero ojalá ¿Me lo está diciendo en serio eso, hermano? Pero que te robaron Todo el ordenador O tu casa Es que no tiene sentido Lo del IP Estamos jugando Como una verga Juego este partido Y cierro directo Amigos Estoy completamente reventado O sea, es el último partido Del directo, cabrón Ese toque mío Era buenardo Ojo Vale, ese toque Es buenardo también Pensé que entraba Perdón, macacetas, amigo Me puse un poquito agresivo La verdad La paro 3-0 3-0 Que nos estamos comiendo Entre que estoy reventado Y que el chat Es solamente tirando Osaurio Rex Tengo ganas de meterme Un cabezazo contra la mesa Cuando huele Usa los high rolls Para tener más precisión A la pelota No sé qué son los high rolls Amiga Los high rolls Gente, ¿qué es eso? ¿Socadas, amigo? Yo no sé Lo que son los high rolls Amiguita Uh, pelotazo, eh Bien, Santi Bien, amigo Bien, bien, bien L1 y L2 Yo así no lo hago No sé Sé que mis controles No son los más óptimos Antes Pero Son con los que estoy cómodo Y llevo jugando toda la vida Iba para adentro, eh Iba para adentro, cabrón No, no tendría que haber ido A por esa pelota La ha liado Uh No me lo creo Hostia, Macaseas Qué mala suerte acabas de tener, bro Era el gol del día, eh No Venga, ya No, otro no Por favor Otro no Otro no Otro no Vale, vale, vale No, remato, no, remato Que meter otro ya Va, que salas, amigo Que meter otro ya Va, 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 va Va, va, va Va, va Nah, esa pelota es una polla Vaya doble salvada Que me acabo de marcar, cabrón Ay, qué lástima Qué lástima Qué lástima Gente ha vivido Se ha salvado, bro Nah, estamos jugando Estamos jugando horrible, cabrón Estamos jugando horrible Vale Si metemos uno Ahora Bueno, gente Es hora De votar Para abandonar Sonic E irnos a tomar Por saco Bueno, gente Espero que os haya encantado Directito Nos vemos mañana Con más Estoy completamente Redentado No puedo hacer directo Sin dormir Si no es que De verdad Me duermo En el directo Gente Vale